Dolor de garganta en niños, remedios caseros para el dolor de garganta de los niños. El dolor en la garganta se debe generalmente a una infección bacteriana, por lo general afecta a niños de entre 5 a 15 años y es una enfermedad muy contagiosa. Los síntomas a tener en cuenta son manchas blancas en la garganta, enrojecimiento de las amígdalas, dolor de garganta, fiebre, dolor de estómago, vómitos, así como manchas rojas y erupciones en la piel del niño. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar el dolor de garganta de los niños, utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina. Dolor de garganta en niños, primer tratamiento, agua, limón y miel. Preparación. Toma una taza de agua tibia, añada una cucharada de miel a ella, añada una cucharada de jugo de limón, mezcle bien y haga que su hijo beba esta mezcla. Dolor de garganta en niños, segundo tratamiento, canela. Preparación. Toma una taza de agua hirviendo, agregue media cucharadita de canela en polvo a ella, mezcle bien. Deje reposar la mezcla durante unos 10 a 15 minutos hasta que se vuelva tibia, añada una cucharadita de miel en ella y mezcle nuevamente antes de consumir. Haga que su hijo tome esta mezcla 3 a 4 veces al día, para obtener un alivio rápido. Consejos adicionales. Incluya ajo en la dieta del niño. Haga que el niño realice gárgaras con agua salada y tibia. Y evite el contacto del niño infectado con otros niños en la casa. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.